This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemo' A lo que hoy ya volvemo' Oh yeah Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Te viste nights like fuego Oh yeah Mi madre tiene dinero Oh yeah Be quiet to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemo' Oh yeah A lo que hoy ya volvemo' Oh yeah Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh yeah Mi madre tiene dinero Oh yeah Be quiet to the extremo Extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni son nai No Sin estilista luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco bye La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Si esto es baby tengo claro que es mi culpa Mi culpa, capa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timony Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba nosotros pa' la rura This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh yeah A los pa' día volvemos Oh yeah Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh yeah Mi madre tiene dinero Oh yeah Be quiet to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh yeah A los pa' día volvemos Oh yeah Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh yeah Mi madre tiene dinero Oh yeah Be quiet to the extremo, 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 extremo